Bueno, pues hablamos de los pañuelos que muchos de ustedes conocen, me da mucho gusto verlos a todos ustedes aquí, que tenemos dos años de estar bordando, de estar en esta labor que ha sido una actividad de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Nuevo Yo creo que todos aquí nos conocen, hemos estado en esta lucha, en esta batalla, buscando, exigiendo, recuperando. No hemos encontrado todavía, pero los vamos a encontrar. A través de los pañuelos nosotros hemos acompañado a nuestros desaparecidos. Cada vez que bordamos es como estar con ellos, como estarlos abrazando, poderlos besar. A ellos, y cuando bordamos a nuestros muertos, es una manera de decirles que aquí estamos, que hay alguien que se está preocupando por ellos, que no debieron morir. Aunque no los conozcamos, eso es lo que ha pasado con nosotros, y eso es lo que quisiéramos que pasara con toda la demás gente que nos apoye, y que nos apoya en este momento, bordando por la paz. Este colectivo borda tan hermosos pañuelos en cada uno de nosotros. Ha recuperado lo humano que quizás hemos perdido en México, matándonos unos a otros, matándonos entre nosotros. Uno de los pañuelos, dice, más o menos así, se los voy a leer. Se llama el ojo de la aguja, así, es una inspiración de una de las guardadoras. Dice, gordo letras, gordo historias, te gordo y a ti me gordo, paisano muerto. Te abrazo con hilo y aguja, con una puntada hermosa a la que más bonita me sale, con aro de madera y lito rojo de acrilán. Miserere nobis, entre uno y otro pez punte suspiro. En este pañuelo de algodón blanco abrazo a tus padres, abrazo a tus hijos y a tu compañera de vida. Abrazo a este México doliente y roto, que como tus deudos y tú llora, se desangra y pregunta sin que nadie lo consuele. Así de hermosos son los pañuelos. Los pañuelos hablan, los pañuelos gritan, los pañuelos dicen poesía. A través de los pañuelos hemos recuperado, tratado de recuperar lo humano entre nosotros. Y aquí la desgracia que estamos pasando nosotros, ya que la tragedia que estamos pasando en México, de tener un hijo o una hija desaparecida, de no saber dónde está. Al parecer ha roto definitivamente el sentido de esto, de quienes somos. Y nos hemos perdido en un sentimiento de avaricia, quizás. Y al parecer todo lo conduce el dinero, el poder. Viendo esto, hemos sentido en carne propia la indiferencia. Nosotros como familiares de personas desaparecidas, hemos estado haciendo de todo. Desde quedarnos paralizadas en los primeros momentos de no hacer nada, de estar en el terror que nada más los familiares desaparecidos conocemos. Y luego empezar a salir poco a poco, porque necesitábamos buscarlos. Y empezamos a buscarlos. Y nos empezamos a convertir en investigadores, nos empezamos a convertir en activistas, nos empezamos a convertir en defensores de derechos humanos, nos convertimos en manifestantes, nos convertimos en integrantes de todas las marchas posibles, porque ahora reconocemos cualquier injusticia que le esté pasando o que esté sucediendo a otro. Eso es lo que hacemos con toda esta lucha. Hemos sabido reconocer cada injusticia que se comete con cada uno de nosotros. Hemos logrado rescatar lo humano también nosotros. Ahora nos reconocemos como lo que somos, como hermanos, como amigos, como familiares, como alguien que nos necesitamos entre unos y otros. Gracias a Dios nos hemos encontrado. A ustedes, a todos los que están aquí. Gracias a Dios nos hemos encontrado. Gracias. Gracias.